Hola a todos, gracias por ver. Nosotros somos Ana, Sofía y Sesu y somos tres de las organizadoras de la iniciativa Un Año con Jane. Primero voy a contarles un poco de qué es todo esto y es que en realidad es una iniciativa que surgió bastante de abajo. Dijimos, entre ocho lectoras, dijimos vamos a juntarnos y a leer, o algunas releer, algunos de los libros de Jane Austen. Y después empezó a crecer y dijimos, ¿y por qué no hacemos una lectura conjunta? ¿Y por qué no empezamos a más países a sumarse? Después conseguimos a Penguin Outhouse que nos hizo de colaborador para hacer cada dos meses sorteo de los libros que íbamos a leer. Y también algunos colaboradores puntuales, después conseguimos a Scaramuza que nos diera un salón para juntarnos también a hablar de los libros que habíamos leído. O sea, teníamos un bimestre que leíamos un libro y después a los días nos juntábamos, entre los que pidieran cupo, nos juntábamos y charlábamos de ese libro. Y bueno, así surgió un poco todo esto y se hizo más grande de lo que nosotros pensábamos. Así que la dejo con Sofía que va a contar un poco de Jane Austen para empezar este video. Bueno, Jane Austen es una autora que casi no precisa presentación, pero voy a contar un poquito. Nació el 16 de diciembre de 1775 en Inglaterra, en Steventon. Sus padres tenían una rectoría, ella tenía muchos hermanos y pertenecían a la clase de la burguesía agraria, que es más o menos donde sitúa a todas sus protagonistas. Por lo que tenían un entorno más bien rural y no tan londinense como mucha de la literatura de la época. Falleció el 18 de julio del año 1817, muy joven, por una enfermedad de la que en realidad no se sabe bien qué fue, pero se puede especular. Y además, ahora se convirtió en una de las autoras más importantes del cielo de su lado. Bueno, Ana ahora les va a contar un poquito de la publicación de sus novelas y de por qué las elegimos y las ordenamos de esta manera. Quienes nos seguían en un año con Jane habrán visto que era determinado orden que estábamos siguiendo. El orden que estábamos siguiendo era el de la publicación. Primero, Sentido y Sensibilidad, después Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park, EMA, La Abadía de Northanger y Persuasión. Hay dos obras que en realidad fueron obras póstumas, entonces se publicaron al final juntas, que fueron La Abadía y Persuasión. Y además, La Abadía tiene la curiosidad que fue escrita al mismo tiempo que Sentido y Sensibilidad y Orgullo y Prejuicio. Estoy señalando abajo porque están los libros acá abajo. Estos son los que estuvimos leyendo este año, ahora estamos terminando con Persuasión. Y van a encontrar también que hay algún otro libro publicado de Jane, que es Lady Susan, que lo escribió más o menos por la adolescencia. Y hay algún otro librito que pueden encontrar que junta varios, son medios difíciles de encontrar en realidad. Pero son obras inconclusas que ella escribió y en realidad estas serían las obras máximas, digamos, de Jane. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una. Comienza Ceso. Voy a empezar con Sentido y Sensibilidad, que fue el que correspondió a los meses de enero y febrero. También es conocido como, en la otra traducción, Césate y Sentimiento, Juicio y Sentimiento, o Juicio y Sensibilidad, con todos esos nombres. Fue publicado en 1811 y tiene un montón de adaptaciones. La más conocida es la de 1995, la película. Tiene a la protagonista de las hermanas Dashwood, que en realidad son tres hermanas, pero las principales son Elinor y Marian, que son las dos mayores de las tres hermanas. Y empieza la historia con que su padre muere y la herencia queda para su hermanastro. Entonces ellas quedan básicamente sin nada y se tienen que mudar a una casa en un pueblo que les da un pariente. Y allí van a vivir el amor, la desilusión amorosa también. Y un poco el nombre juega con el llamarse Sentido y Sensibilidad, juega como el papel de estas dos hermanas, porque Elinor es más el sentido y Marian es más la sensibilidad. Pero también cuando uno lee la novela se da cuenta que esto no es blanco y negro, sino que hay ciertos matices de ciertos personajes. Y también Marian tiene parte de sentido y Elinor tiene parte de sensibilidad. Después tenemos, que corresponde a marzo-abril, Orgullo y Prejuicio, que fue publicada en 1813 y de las obras más conocidas de Jane Austen. Esa tiene muchísimas más adaptaciones, desde la película de 2005, que es la más conocida. También tiene una serie de la BBC, que es del 95, que también es muy conocida. Tiene adaptaciones en Broadway, un montón, y hasta el 2016, que se hizo Orgullo y Prejuicio a Zombies. Pero eso es que vamos para otro video. Esta novela tiene como protagonistas a Elizabeth Bennet y a el señor Darcy, que lo que hacen es tener, bueno, empieza contando un poco de la familia de parte del punto de vista de Elizabeth, y después conoce al señor Darcy, y es que tiene una relación al principio un poco apática, hay mucho humor y mucha ironía en sus conversaciones, y eso es como que lo más jugoso de la novela. Y bueno, creo que eso es todo de Orgullo y Prejuicio. Bueno, yo les voy a hablar de Mansfield Park, que es la novela que leímos en mayo-junio de este año. Es una novela con una protagonista un poquito diferente a las anteriores, porque es más tímida, más introvertida, y viene de una familia mucho más humilde, que la hace ir a vivir con unos tíos de más riqueza, por lo que ella se siente todo el tiempo inferior a sus primos, y como que no merece el mismo lugar que ellos, y cuando las cosas van cambiando en la familia, parece gente nueva, ella va a ir dándose cuenta realmente cuál es su lugar y cuál es su valor. Después tenemos Emma, que es el libro, también tiene adaptaciones, pero no, no sé bien de qué año, pero es bastante nueva la Mansfield Park. Emma, que es la novela que leímos en julio y agosto, es totalmente distinta a Mansfield Park, es como si fueran espejadas, es una protagonista que por primera vez pertenece a la clase alta, que tiene una personalidad muy fuerte, tiene las cosas muy claras, y ella busca hacer el bien entre sus conocidos y la gente a la que quiere, pero se equivoca constantemente, y saca un montón de problemas que hacen que vaya aprendiendo realmente cuál es la manera de ayudar. Tiene una adaptación de los 90, que creo que es una película, y no sé si no tiene alguna más reciente en forma de serie, pero sí. Incluso ha inspirado varias películas que no son de fieles a esta, sino que son inspiradas en la actualidad. En septiembre y octubre estuvimos leyendo la abadía de Northanger. Este libro fue publicado póstumamente, como ya les comenté. Está protagonizada por Katherine, que es una jovencita que está en sus años mozos, y es invitada a ir a Bach con unos amigos para hacer sociales, ir a los bailes, conocer gente, Nueva, todo. Pero ella tiene una peculiaridad que le gustan las novelas góticas, que en esa época estaba como muy mal visto. Incluso Jane hay una parte que rompe con la cuarta pared, y es muy divertido, porque le habla directamente al rector y le comenta, le dice, todo el mundo habla mal de las novelas góticas, pero realmente son tan malas, porque la gente como que no las consideraba literatura. Y bueno, finalmente Katherine es invitada a la abadía, que da título a la obra. Y bueno, pasan cosas bastante raras, como satirizando una novela gótica, y bueno, les dejo para que lo lean después. Ahora estamos leyendo desde noviembre, Persuasión, que sería la última obra que escribió Jane. Y este libro, bueno, es como la novela más oscura que tuvo Jane. Está protagonizada por Anne. Anne es una jovencita que a los... Va, jovencita, una mujer, ya. A los 19 años, tiene un gran amor, se prometen, pero llega a la familia y les dice... No. No se van a casar porque él es un soldado de la marina, y tú tenés una posición, y no podés casarte con un soldado de la marina que no tiene ni siquiera dinero. Los años pasan, Anne tiene 28 años cuando arranca la novela, y se encuentra soltera, no es escuchada por los familiares, o es como que no tiene voz ni voto en la casa, la familia se endeuda, y finalmente vuelve a reencontrarse con su primer amor, pero él se muestra un poco de voz rencoroso, y es como todo un tema con las segundas oportunidades, también se habla mucho del dinero, de la época, que es como que no lo comentaba tanto en los otros libros, y bueno, este fue su última voz. Y con eso queremos cerrar, le queremos contar un poquito de cada uno de los libros, para si todavía alguno no lo leyeron, que se animen a leerlo, los invitamos a entrar a cualquiera de nuestras redes sociales y seguirnos, tenemos Twitter, Instagram y Facebook, y nos encuentran como arroba12mesescon, así que muchas gracias a todos por vernos, y gracias a Penguin por esta oportunidad. ¡Gracias!